Hola amigos, bienvenidos. Hoy nos hemos venido hasta el norte de Palencia, aquí en la Ruta de los Pantanos. Acompañadme en esta aventura. Embalse de Requejada, aquí lo tenéis amigos. Y ahí tenemos el embalse, ahí lo tenemos, precioso, como veréis. Ahí tenemos la montaña Palentina, a la derecha, y ahí parte del pantano también, a la derecha, claro. Nos hemos venido hasta el puente, para tener otra perspectiva, otra panorámica del pantano. Mirad, qué preciosidad. Mirad. Desde el puente, que hemos visto antes a lo lejos, y esta es otra parte del pantano. Vamos a salirnos de aquí, antes de que vengan los coches. Seguimos bordeando el embalse de Requejada. Vamos a ver, por aquí. Y vemos parte, bueno, parte no. Vemos uno de los puentes, que está allí. Allí abajo, debajo de aquella montaña. Y aquí vemos, pues otra parte del pantano también. Esto todo es roca. Vamos a bordear esto. Mira cómo se nota, cómo he puesto vidia en el herraje. Cómo se nota, eh. Que el caballo va fenomenal, así. Con una seguridad pasmosa. Ya os he explicado en otras ocasiones lo que es la vidia, que se pone en las herraduras. Que se trata de unos taquitos, pequeñitos, que agarran como lapas. Sea duro, sea blando. Bueno, sobre todo en duro. Y en la hierba, en el césped, no resbala, no se desliza el caballo. Y es buenísimo. Y en esta ocasión, pues me ha venido fenomenal. Así va el de cómodo y de a gusto. Vamos a subir esta lomita y a ver otra parte del pantano. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Y aquí tenemos otra parte del pantano. Amigos, lo veis, ¿no? Sí, precioso. Como podréis ver, precioso. Ese reflejo en el agua de la luminosidad del sol. Precioso. Qué tranquilidad. Parece mentira. En pleno mes de agosto. Qué bonito. Aquí la hierbecita. Con el pantano. Me encanta. Vamos a ir para allá. Hacia la derecha. Mirad qué maravilla. Preciosidad. Preciosidad. Paisaje. Qué panorámica. Qué deleite. Vamos a pasar por aquí. Vamos a seguir pasando. Subir por aquí. Y así vemos más del pantano. Más panorámica del pantano. Vamos a ir a la montaña. Vamos a ir a bañes. Mirad qué maravilla, amigos. Aquí. En el norte de Valencia. En la ruta de los pantanos. En Castilla y León. Norte de Valencia. Castilla y León. Ruta de los pantanos, amigos. Mirad qué maravilla. Espero que disfrutéis. De verdad os lo digo. Que disfrutéis de este paisaje. Y de esta excursión. Que es maravillosa. Sin gente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no haya gente. No me lo puedo creer. Que tranquilidad. Vamos a ir bajando otra vez. Para aquí. Nos vamos ahora hacia la derecha. No me digáis que no es bonito. Porque es precioso. Porque es precioso. Es precioso. Vamos hacia la orilla. Por aquí vemos huellas. Huellas de corzo. O de ciervo. Pero son huellas. Mirad. No sé si las apreciáis. No sé si las apreciáis bien. Pero eso son huellas de corzo. O de ciervo. Que habrá venido a beber agua. Por la noche. O por el día. No había gente. Por el día ha podido venir también. Me ha acercado hasta aquí. Ahí. Que preciosidad. ¿Eh? No me digáis a mí que no. Vamos a subir por aquí. Y vamos a bajar por aquí. Y ahí siguen. Mira. Más huellas de corzo. Mirad que maravilla. Amigos. Que paisaje. ¿Eh? Con este paisaje no hace falta casi ir al mar. No es lo mismo. No es comparable. Pero bueno. Pero es que yo me conformo con esto. Aquí tenemos montaña. Y agua. Y agua y montaña. Agua dulce. Y montaña. Vamos a ver. El caballo. Se estremece con el sonido de las olas. Al chacolearse. Sí que. Queda así un poco pegado. Como no estamos todos los días en un pantano. Pues es lógico. Vamos a ver. Mirad que maravilla. ¿Eh? Esto aunque no lo creáis. Le viene bien al caballo para curarse. De sustos y espantos. Para que vea que esto es parte de la naturaleza. Como él. Como yo. Y como nosotros. Esto le viene bien al caballo. Esto. Oír el oleaje. Y ver que no ocurre absolutamente nada. Que es parte de la naturaleza. Como él y como nosotros. Mirad que maravilla amigos. Esto es un lujazo. Estar aquí solos. Es un lujazo. Es rarísimo que no haya gente. Pero ya veis que no. Así que nada. A disfrutar. Vamos a seguir paseando. Así. Así. Y así. Muy bien. Qué lujazo amigos. Aquí con. Con el caballo. En el pantano. Y sin gente. Sin nadie que. Que pueda molestar. Que tampoco molestan. Pero bueno. Es un lujazo. A ver gente. Es como quien tiene una isla para él solo. Pues eso. Que no le molesta a nadie. Que está solo. Y disfruta. De la paz y la tranquilidad. Ahí tenemos las huellas del coro. Ahí lo tenéis. Se ha pasado. Se ha paseado. Plácidamente. Y estas son las huellas de un aviso. Aquí tenemos. Huellas de coro. Huellas de coro. Que van hacia allá. Se van hacia las montañas seguramente. Pantano de requejada amigos. Qué maravilla. Ahí tenemos bañes. Y ahí tenemos la montaña. Ahí a la izquierda. Y ahí tenemos el pantano de requejada. Qué maravilla. Precioso. Precioso. Precioso.